El aeropuerto del aeropuerto El aeropuerto del aeropuerto El aeropuerto del aeropuerto El aeropuerto del aeropuerto También daba lugar a que fuera un punto de encuentro para los Beatles Para ensayar temas para futuras grabaciones Hay una anécdota muy bonita en el libro Short Donde cuenta que una noche loca de verano Estaba esto repleto de fans Paul McCartney salió a la ventana Y con su guitarra acústica Cantó el tema Blackbird del álbum blanco Como regalo, como casi una novedad exclusiva para sus fans Many times I've been alone And many times I've cried Anyway, you'll never know The many ways I've tried But still they lead me back To that long winding road You left me waiting here A long, long time ago Don't keep me standing here President Hotel Nuestro hotel en Londres Y también el hotel de los Beatles Durante unos meses Cuando vinieron por primera vez De Liverpool a Londres Salen de la estación de Houston Aquí es de donde salen todos los Beatles De aquí salieron bastantes, bastantes veces los Beatles Cuando venían desde Liverpool para grabar sus discos De aquí, bastantes recuerdos se pueden contar Pero bueno, salen de historia